Vale, estamos aquí de nuevo otra vez, en Chivalry 2, para enseñaros el daguero, bueno, se puede decir unos pequeños trucos, tips, consejos del daguero, que usualmente, bueno, usualmente uso yo, pero bueno, que uso yo a veces, bueno, que uso, normalmente lo que uso, vale, que me ha tocado primero, antes que nada, mason, vamos a coger el saltante porque te da bonus con la daga, por atacar con la espalda, te da un bonus extra, y aquí está, 50% de daño adicional extra, por la espalda, si usamos nuestras armas que están ahí para elegir, y hay que tener en cuenta otra cosa, que cuando usas los cuchillos que se lanzan, los cuchillos arrojadizos, si los tiras a la cabeza quitas 60, da igual como estés, da igual en el lugar que estés, no sé si atacando por la espalda con cuchillo a la cabeza, pueda servir, también, hostia, vale, tentado como se va a enfrentarme a dos, es difícil enfrentarse con una daga, con otro asaltante que te lance cuchillos, sé que se les puede acabar, pero, bueno, la idea es la siguiente, a ver, este personaje se mata a la mayoría de los personajes, o sea, de los vanguardias, marqueros, y, ¿cómo se llama el otro?, hombres de armas, si, se los puede matar de una kill, por la espalda, con especiales, yo recomiendo usar más especial que ataque, que ataque pesado de estoque, y, sobre todo, jugar siempre con los cuchillos arrojadizos, no te olvides de ellos, cuando me vayas a intentar hacer una estocada a un tanque, intenta que siempre tenga, ya con daño hecho, este, por ejemplo, ese no es un tanque, vale, pero, hubiera quitado 150, hubiera sido kill instantáneo, intenta siempre atacar a tus, o sea, a tus objetivos cuando estén distraídos, que están uno contra uno, pues, sin problema, les puedes atacar ahí a la espalda, no sé si puedo pasar por aquí, no creo, intenta siempre meterse por, intenta meterte en las filas de ellos, para desestabilizarlos, es muy difícil hacerlo, en este caso, podemos meternos por ahí, por debajo, creo que no me han visto, ahora no me han visto, bien, perfecto, hay ciertas zonas donde puedes saltarte al bando contrario, Eres rápido con la daga, eh, no te olvides, no te olvides que eres rápido con la daga, bueno, ya no creo que te, no hace falta colarse por debajo, no, ya hemos cogido el sitio, creo, ah, no, sí, sí, espérate, entonces, vamos a esperar a que suban por aquí, vale, perfecto, me he metido, ¡Hostia! Intenta como se llama siempre, que no te vean, es difícil, porque como spawnean siempre muy cerca de la zona de defensa, pero, vete siempre a los objetivos que tú veas más convenientes atacar, por ejemplo, lo más fáciles son los arqueros, porque están quietos, los stabs son inmediatos, si ves a un top, puedes tenerlo observado, si ves que no puedes, tendrás que pasar espada, es muy complicado, no es complicado aguantar, eh, o sea, con el emboscador, no es muy complicado aguantar, lo único que tienes que tener buena mano, y estar muy cerca de tus contrincantes, para que así le afecte los contraataques que hagas tú, si no, pues, mal vamos, ah, sí, otra cosa que no hay que olvidarse es que, nunca hagas ese ataque de sprint, porque es muy malo, vale, no quita lo mismo, estoy asustado, ¿no? ya está, ya está, tranqui, joder, con ese tanque, 150, eso no se lo aguanta nadie, ha sido 100, bueno, que raro que no le haya dado con... sí, tengo la espada, por ejemplo, mal arquero, ¡eh, hombre de armas! ¿ese ha ido? otra cosa que tienes que tener en cuenta es, que no puedes, no puedes esquivar, no puedes, como se llama, parar un ataque especial, es imposible, no se puede, está bloqueado para que no lo, no lo puedas parar, Dios santo, hay un huevo aquí, intenta, intenta llevártelos, ¿me he patado a alguno? ni idea, Dios santo, vale, vale, va a ser difícil atacar contra unos cuantos, con la espada posiblemente puedas hacerlo bien, pero con la daga, que hay que ser muy bueno, tío, yo recomiendo siempre meter la daga en ataque especial, en caso de que te vayas a enfrentar en 2 contra 1, pero si son 5 contra 1, no creo que puedas hacerlo, ¿ves? ya está, otro menos, ataque especial siempre, no te olvides, ¿eh? ¡Epa! ¡Este es para mí! Dios, 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 muy difícil, yo juego más tanque en daga, ¿no? es muy difícil de ataque, sí, sí, lo sé, pero hay a veces, hay a veces, de que cuando usas la daga y atacas por la espalda si les rodeas, puedes llevarte 5 kills en una ronda, o sea, en una línea, ¿cómo se dice eso en español? que te puedes llevar a 5 si te metes en sus filas, los atacas sin que te vean, y de uno en uno, y van cayendo, pero claro, es difícil ir hacia atrás, ¡Epa! ¡Eee! ¡Estás recuperado, ¿eh? Dios, a ver si me revive, gracias, por todo lo demás, ¡Eee! ¡Eee! ¡Uff! ¡Uff! Dios, me he queñado un huevo, ¿eh? Aquí no he servido para nada, Dios mío, Dios mío, ¿verdad? Antes lo hacía mejor, he vuelto hace poco, ¿qué tal Mauricio? ¿Cómo estamos? ¡Epa! ¿Qué hace? Mira, ya creo que los he esquivado a todos, ¡Eee! ¡Eee! ¡Hostia! ¡Dios! Yo no sé cómo aguanto todo esto, tío, pero bueno, no sé cómo aguanto todo esto con una daga, no me lo creo ni yo, pero bueno, si lo haces bien, si eres bueno, lo podrás hacer, ¿de acuerdo? Yo recomiendo, también, que practiques con las armas que son, de una, o sea, que cuando golpeas, se paren, al primer golpe normal, básico, para que así aprendas a hacer los contraataques, creo que también lo diré en otro, en otro lugar, en otro vídeo, sobre la porra, un vídeo sobre la porra, lo pondré arriba también, para que lo puedas ver, ¡Epa! ¡Recarga, recarga! ¡Epa! Vale, por fin, queda poco tiempo, lo sé, pero voy a colar por la parte detrás de ellos, paunean aquí, los esquivo, no es que los paunean de nuevo, vale, bueno, podemos aprovechar los que están ahí, ¡Oh, me ha dado! Ha dado muy bien, no me lo esperaba, ha llegado, ha llegado la espada, pensaba que le podía haber esquivado con, los esquives que he intentado hacer, pensaba que no iba a dar, pero me ha dado, ¡Dios santo! ¡Eh, fuego, cuidado! ¡Oh, me ha dado! ¡Oh, me ha dado! Y bueno, yo creo que con eso podría ser todos los consejos del dalguero, hasta el momento, yo creo que sí, así que no te olvides, campanita, y listo, si no, perdón, campanita y suscríbete 20 veces al canal, ¡Eh!